El Pollo Bravo te invita al Festival del Sabor Domingo 26 de Abril con la música en vivo desde Colombia La Sonora Caruseles Queremos invitarnos este 26 de Abril al Festival del Sabor Patrocinado por Pollo Bravo en Houston, Texas La Tropa Vallenata Los caminos de la vida Grupo La Julia y otros Esta semana recoge tus boletos gratis en cualquier sucursal del Pollo Bravo Y en ASAP Insurance No te pierdas el Festival del Sabor Domingo 26 de Abril de 11 a.m. A 9 de la noche en 6015 Hillcroft Para información 713-541-0069